Lo que pasa es que el problema con el gobernador es un problema de credibilidad. El gobernador dice una cosa hoy, mañana dice otra. Cuando uno va a una reunión promete que va a citar para determinados temas y después hace otros. Así que se hace muy difícil poder tener reuniones y acuerdos políticos con quien no tiene la credibilidad para eso. También hizo mención el gobernador en una entrevista radial a lo que ya serían las elecciones para el próximo año en octubre. Desde ustedes, desde su sector, ¿qué opinión tienen en cuanto a esta situación de las elecciones? Y es lo lógico, ya están todos los plazos vencidos para lo que era marzo, así que lo lógico es que sean en octubre. Me parece que se debe tener mucha confianza el gobernador para ir a octubre. Supongo que pensará que va a repuntar los números malos que tienen las encuestas. Pero bueno, está en todo su derecho. Me parece que son las dos opciones que tiene la constitución de Catamarca y en octubre estaremos listos para proponerle un plan alternativo a los catamarqueños, diferente al que tiene el gobernador Jalín. Días pasados hubo un encuentro en la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué balance hacen de este encuentro? Fue un encuentro muy importante. Hubo muchísimos dirigentes de toda la provincia, pero sobre todo de Capital y Gran Buenos Aires. Está dentro de la movilización que está teniendo el partido, digamos, con dos candidatos a presidente muy fuertes, que son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Me imagino que es, digamos, junto con algunos otros dirigentes, junto por el cambio del radicalismo y de la coalición cívica, quienes van a afrontar los pasos de agosto del 2023. En el plano local, ¿cómo le encuentra el PRO? ¿Qué balance hace respecto a este año? ¿Y cuáles son los objetivos para el próximo? Estamos trabajando bastante, constituyendo sobre todo en muchos departamentos e intendencias nuestros comités de circuitos, nuestros comités departamentales, buscando referentes sociales que se van sumando al partido para esto, de esta manera, ayudar dentro de lo que es la coalición de Juntos por el Cambio, con el radicalismo, con la coalición cívica, con el neo, y seguramente con algunos sectores importantes de desprendimiento del peronismo, con los cuales vamos a hacer un gran frente para afrontar la elección del 2023, porque lo que queremos para cambiar Catamarca es necesario ganar la provincia. Así que aspiramos a eso, a trabajar pensando en ganar la provincia y en darle un plan alternativo a esta provincia, que ha sido destruida institucionalmente en estos últimos años por este gobernador. Por último, ¿cuáles son las aspiraciones del PRO en el ámbito local? Lo conversaremos con nuestros socios en eso, buscamos tener representantes en cada uno de los lugares a donde haya dirigentes nuestros importantes. Esto significa en los municipios tener concejales y, por supuesto, representantes en la provincia y también a nivel nacional, porque vamos a buscar los hombres y mujeres que mejor nos representen dentro de la coalición y de esa manera ofrecerle lo mejor a la sociedad. No es un problema de qué es lo mejor para el partido, sino qué es lo mejor también para la coalición de Juntos por el Cambio, que es la que nos va a hacer que podamos tener un cambio en la transformación en la provincia y en el país.